No me separes de tu corazón Yo con tus besos no siento el dolor Que me tortura desde el interior Al no tener tus labios y tu amor No me puedo fiar, pues tras la vanidad Vida la verdad con sinceridad Aquí quiero tus besos con amor Esto eres mi vida, eres mi locura No me abandones, por favor Quiero todos tus cariños, me llenes de risas No ves que sin ti yo no puedo vivir Tú eres todo lo que, lo que siempre espero Solo tu amor a tu corazón Tú eres todo lo que, lo que siempre espero Viajar al cielo ilusionada y regresar enamorada Quiero pedirle en el cielo adiós Que me conceda todo su perdón Si en su pecado tanto adoración Lo que yo siento por ti es más que amor Ay, ay, eres tú mi corazón No me puedo fiar, pues tras la vanidad Llegar a la vanidad Llegar a la vanidad con sinceridad Solo tus besos me lleno de amor Tú eres todo lo que, eres mi vida, eres mi locura Solo tus labios me abandonan Quiero pedirle en el cielo adiós Yo quiero todos tus cariños, me llenes de risas Pero lléname de amor Tú eres todo lo que, lo que siempre espero Y espero Solo tu amor a que ame a tu corazón A tu corazón Tú eres todo lo que, lo que siempre espero Viajar al cielo ilusionada y regresar enamorada Quiero tener dentro mi corazón Fuerza para cantar sin dolor Si eres un pecado, tanta adoración Lo que siento por ti es más que amor Let's go Eres mi vida, eres mi locura No, 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 no Let's go Viajar al cielo ilusionada y regresar enamorada Let's go Quiero porvenir para resentir tu amor Oh, 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 oh Let's go Quiero resistir pero tu amor Oh, 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 oh Tú eres todo lo que, lo que siempre espero Solo tu amor a que ame a tu corazón Tú eres todo lo que, lo que siempre espero Viajar al cielo ilusionada y regresar enamorada Let's go Eres mi vida, eres mi locura Eng Muslim la me니다 A ver Teo Y O Estas Athey Ellos A A A Money S A B A A A Gracias.